Hola gente, ya estamos por aquí desempaquetando la versión más moderna de uno de los monitores que tuvimos anteriormente en lo que es el canal. Por aquí les voy a dejar la tarjetita cuando desempaquetamos el monitor de 24 pulgadas de Alienware, que tuvimos un tiempo y le hicimos un video para el canal y todo, pero esta vez venimos con el hermano mayor, el más nuevecito, que viene siendo de 27 pulgadas, no es a 11.40p, es a 10.80p, igual y eso es uno de los detalles que no son muy buenos para un monitor de 27 pulgadas porque los píxeles tienen que ser más grandes, hay menores detalles, a la hora de jugar, eso es entre comillas, muchos gamers suelen jugar en lo que es monitores de 24 o 25 pulgadas, a más reventar si van a ser a 10.80p. Esta va a ser la caja del monitor, me lo acaban de regalar por mi cumpleaños, que va a ser el domingo sinceramente, pero ya el regalo un poco adelantado ya, y así que lo vamos a estar desempaquetando bien cool. Vamos a darle la vuelta a la caja para que puedan ver un poco por los lados como se va a ver, Full HD de 27 pulgadas, True 1ms de respuesta, 240 GHz, y el panel va a ser IPS, no va a ser TN, vamos a ver si no se me cae lo que es toda la vida por delante aquí, y por la parte de atrás, así es como va a estar la caja. Ya pueden ver que el monitor se ve bien, aquí vamos a tener las especificaciones, y todo esto que está en inglés, que después más adelante se lo vamos a dar, los puertos, tiene un display port, 2 HDMI, una entrada para SSD, bueno unas cuantas entradas por lo que veo, para diferentes tipos de memoria, y el modelo de atrás va a ser así. El desempaquetarlo debe ser bastante sencillo, tiene como unas pequeñas trabas que desde el otro paquete ya lo habíamos visto ya, que aguanta lo que es que la caja del monitor no se vaya a estar saliendo, ni ningún tipo de conectiva. A ver, creo que esto ya se va a venir bien, pero que bien duro. Creo que por la parte de atrás también tenemos lo que son las trabas estas de aquí, son cuatro trabas en total, o cuatro seguros, no sé como le quieras llamar tú, y creo yo que si le doy la vuelta ya se puede quitar lo que es la caja. Un poco jodido a la hora de quitar, pero aquí tenemos un poco de papeleo de cómo enganchar, tenemos aquí alguien güey, mierdas, mierdas que no quiero ver ahora. Ahora, la primera caja que podemos sacar va a ser una cajita que viene con lo que es cables. Tenemos la conexión de USB 3.0 a una conexión que es bastante extraña, que se conecta a lo que es el monitor, y de esta se convierte a, o se conecta a lo que es a la PC. ¿Qué pasa? Que el monitor por atrás tiene unos puertos USB 3.0. Esto lo que va a hacer es servir de intermediario a que puedas conectar una memoria por el monitor atrás y que todos esos datos vayan directo a la PC y de la PC puedas transferir al monitor. Como un extensor de memoria USB usando el monitor. Y por aquí tengo un cable DisplayPort, ¡uh! Bastante fresco. Está nice. Es para 4K UHD, así que es uno de los buenitos. Se soporta el 4K. Lo primero que hay arriba es esto. Me encantan los monitores de Alienware, como vienen, es una de las cosas que me enloquece. Es como vienen empaquetados. La seguridad que vienen, te quedas loco. A ver, aquí tenemos... Yo no soy de mucho tiempo, gente. Yo me quedo un poco ahí futuruleco. No soporto la presión y se nos va de la mano. Aquí tenemos lo que es la base. ¡Uf! Es aluminio. ¡Ojo! Que la base de la empuñadura viene siendo de aluminio y muy blanca. Muy, pero que muy bonita. Creo que viene algo bien gordito. ¡Uf! Pesa bastante, gente. Esto me ha dejado sorprendido porque ya el monitor que habíamos tocado, que ya ve, también era de un material bastante robusto. Y aquí tenemos una combinación... Miren esto. Miren esto cómo se ve. Una combinación de lo que es blanco, negro, lo que es el panel LED que vamos a tener. Vamos a tener metal y aluminio también por dentro con todo esto que es forrado de plástico. Así que de pesar, pesa. Y la marca de Alienware por aquí. Ahora, retiramos todo esto que es protección. Aquí venían las piezas que estuvimos sacando. Y todo lo otro es protección. Miren esa protección para que no se vaya a dar nada, pero nada de golpes. Así es como te vamos a tener la pantalla por la parte de atrás, gente. Ahora lo que quiero es bajarla, la conexión, todo aquí enganchado con su nailito, bastante nuevo. Bueno, ya pasé el monitor, lo que era para el suelo. Y voy a intentar de ir armando lo que es el rompecabezas. La base va a ir puesta así. No debe tener mucho pierna. Vamos a darle la vuelta para que vean cómo se ve con la base puesta. Me encanta, bro. Qué lindo se ve la combinación de blanco, negro. Es un blanco color mate, no brilloso. Y eso me enloquece. Así que, para asegurar esto aquí a la base, vamos a darle un poquitico de vuelta y un tornillito. Esto es bastante cool. No hace falta prácticamente nada porque tiene como una petaquita para poder ir apretando lo que es el tornillo para que quede bien. Corroba la petaquita y perfecto. Batallazo. Le damos la vuelta. Lo ponemos así un poco para que se vea. Ya tenemos lo que es la base. Entonces, solamente necesitamos meter esto dentro. A ver, gente. Y así es como vamos a tener lo que es la parte de atrás del monitor. Por la parte de adelante. Fray con mi pana Miguel. Ahora venimos y los conectamos aquí. Bastante, pero bastante cool. Por la parte de arriba primero. Entramos lo que son los fines. Y el segundo entra y perfecto. Así que estaría puesto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Quitar esto por aquí. Quitar el protector de pantalla que estaba por aquí. Bastante fresco. Y así es como se va a ver, gente. Partan esa belleza en dos pedazos. Interesante es que el monitor se puede corbar a como quieras. En 300 y pico de grados. Se le puede bajar lo que es un poco la corvatura. O se le puede subir completo hasta el final. Depende como quieras maniobrarlo. Voy a tratar de darle la vuelta para que puedan ver cómo se ve ya armado por completo. Y así es como se va a estar viendo. Tiene un número 27 aquí que no sé por qué. Tiene el signo de Alienware. Y está bastante, creo que bastante cool. Una de las cosas que quiero hacer es retirar la tapa y solamente hay que impulsarla hacia abajo. Y vamos a tener lo que es la tapa quitada. La tapa quitada se ve fenomenal, brother. Por donde quiera que lo pongamos. Vamos a tener aquí ciertas indicaciones donde dice que está el HDMI, HDMI. Lo que es la conexión para la corriente y todo. Ahora lo que hago es coger estos cables y pasarlos así. Como pueden ver con estas curvaturas que tienen para que todos queden aquí a la mitad. Con esto nos ganamos algo bien fácil. El cable tiene la mayor parte posible de no partirse. Sale por la mitad. Algo estéticamente que también viene para pasar el monitor por aquí. Da un poco de lluvio porque parece que estás acabando con lo que es la pieza del monitor. Hasta que a mí me está dando vergüenza de ver lo que hay. Ahí tenemos esto también. Podemos pasar el de la corriente. El de la corriente lo podemos pasar, gente. Lo que lo estaba tratando de meter de la forma errónea. Ahora volvemos a encharlo. Buscamos la forma adecuada. Lo conectamos. Buscamos la curvatura para que entre perfectamente bien. Y ahí estiramos un poco. Ya los cables están estirados. Están pasados por aquí para que no haya ningún tipo de problema. Entonces ya podemos empezar a trabajar en poner la tapita. Porque cuando viene de un lado bien, de la otra bien. Ahí la tenemos. Ya está puesta bien desde ambos lados la tapa. Así que está bastante cool. Tenemos todos los cables puestos. Quiero darle una conectadita a la corriente para que vean cómo se ve. Díganme ustedes si prende a la hora de conectarla. ¡Oh, qué fresco! Como cambia de todos los colores que puede asomar, está pero bastante cool. Aquí ya el panel está encendido. El panel está en perfecto estado. Se va a ver un poco mejor, gente. Lo que es el color encendido. Como cambió de colores y todo. Voy a encender la luz. Una pequeña mejor toma. Voy a encender la luz. Así ha quedado ya finalizado por completo lo que es el monitor puesto. Y todo el setup. Así que estuve acomodándolo un poco. Casi no tengo espacio porque tengo la Lacto para streamear. Tengo el monitor principal que es el Aorus que uso para jugar de 24 pulgadas. Y ahora tengo el Alienware que pusimos ahí. Estuve acomodando un poco las cosas. Deja tu like para que en el próximo video que suba hablando del setup. Saque una idea de un suscriptor que me preguntó cuánto costaba mi setup entero. Qué piezas tenía y todo. Para hacer un video diciendo pieza por pieza. Cuáles son. Ir buscando cada precio. Y sacar con ustedes un total de cuánto tengo invertido en lo que es el setup completo. Y cuánto cuesta cada cosa. Piezas en específico tengo y todo así hacer un pupurrí enseñando adentro mi setup.